Visita Buenos Aires Visita Buenos Aires Bueno, muy bien, y ayer se inauguró la muestra de Mariette Lidiz Transicionar lo surreal, transurrealismo, arte y diversidad de género con la curaturía de la licenciada Teresa Richardi que además es la directora del Museo de Artes Plásticas, Eduardo Sibori y la tenemos en línea. Hola Teresa Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muchas gracias por la entrevista Sí, andás a las corridas, me imagino, ¿no? Sí, todo bien Bueno, ayer fue la inauguración, yo no pude ir pero me gustó que lo transmitieron por Instagram así que lo pude ver desde a distancia Qué bueno Bueno, contame cómo fue Bueno, en realidad el proyecto, digamos, tiene ya tiempo, digamos porque trabajar sobre colecciones y trabajar específicamente con una colección como la que tenemos de Mariette Lidiz en el museo era un trabajo de envergadura y bueno y al mismo tiempo de, creo yo, de enorme interés a nivel, digamos, en términos de lecturas contemporáneas y además en torno a ser un primer panorama grande del artista que creo que no... Bueno, no se había realizado por lo menos desde hace rato, ¿no? Por lo menos desde el 70 Sí, ¿no? Tremendo trabajo lo que hicieron, tremendo Sí, 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 sí La verdad que a nosotros particularmente nos parecía muy interesante eso pensar una mirada más contemporánea de Mariette por eso está enmarcada dentro de este programa que llamamos Transhorralismo, Arte, Diversidad de Género donde también convive un programa público extenso pero lo que fue muy interesante también fue poder contar con material del archivo personal del artista trabajar con un conjunto epistolar que tiene Mariette que este archivo pertenece a la familia Correa que nos prestó muy generosamente para poder trabajar documentos, materiales, catálogos y sobre todo el amplio trabajo que tiene Mariette Lidiz en el mundo editorial y en la ilustración y en la gráfica, ¿no? Entonces esto fue increíble, digamos poder juntar esas piezas que nosotros tenemos esas piezas en papel, lápiz, grabado, litográficos, aguas fuertes con los libros que ella finalmente realizó, ilustró y demás Contame un poco, ¿quién fue Mariette Lidiz? Bueno, Mariette fue como un artista que nace a fin del siglo pasado, en el XIX, en realidad no, ya ni el pasado, en el siglo XIX Exacto, sí En Viena, en una Viena imperial, digamos en una Viena que va a sufrir enormes transformaciones entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y ella de alguna manera tiene una infancia con un crecimiento de alguna manera complejo porque es de familias judías que en ese marco de una Viena bastante, muy antisemita ella rápidamente se convierte al catolicismo en un momento donde los totalitarismos van creciendo, digamos y este momento, ese momento, digamos, ella lo vive transicionando, digamos como la muestra dice, de un país a otro, viajando de un lugar a otro y también vinculándose con distintas escenas en Europa tanto en el mundo editorial como con el arte, ¿no? pero sobre todo con los círculos literarios realmente lo que se ve en esta muestra también es la fuerza con la cual ella trabaja en contacto con ciertos círculos, ¿no? Qué bárbaro y después ella en los últimos años de su vida creo que los últimos 30 vive en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Exacto, en realidad ella primero vive en Viena después se muda y empieza a vivir por el Mediterráneo con su segundo marido que es Jean Lydis del cual ella toma el nombre que es un griego del que poco sabemos pero entendemos que tenía un buen pasar digamos, y a partir de ahí también ella después empieza a viajar por Italia donde se pone en contacto con distintas figuras del círculo literario de Milán en el 24 realiza su primera exposición después tiene una serie de movimientos que la terminan llevando a París donde realmente produce gran parte de su trabajo pero claro, está ha sido de Segunda Guerra Mundial en el 39 ya está viajando a Inglaterra y al poquito tiempo con tanto susto y con tanto temor como en la Argentina la Galería Mielor en el 34 le había hecho una exposición y ella dice, bueno, me voy a Argentina así fue así fue me voy a Argentina y ahí, bueno, comienza una historia que es de alguna manera la que más conocemos porque era la que estaba acá, digamos claro la que la vinculó a nuestro país y con el cual ella finalmente bueno, realmente decide vivir y residir y hasta el día que ella fallece y al año anterior a que done, digamos justamente el año antes de fallecer ella dona un gran patrimonio personal que tenía que ver que eran obras pinturas y estos dibujos y bueno, nosotros decidimos como mostrar gran parte de ese material Mariette tiene un trabajo muy importante muy vasto lo que se puede ver en esta muestra es su trabajo es una gran trabajadora, digamos producía muchísimas piezas y trabajaba mucho sí, sí es interesante también ver como que es una artista que produce además en distintos formatos muy versátil y bueno, me parece que eso y se ve en distintos periodos en los 20 se ve un tipo de producción en los 30 otra hacia los 40 y 50 otra en los 60 otro tipo de producción entonces es interesante realmente Perlitas, ¿no? Perlitas Perlitas como toda esta tiene una producción más erótica, digamos y que está vinculada a su producción de zafo y lesbian y esas dos producciones las cuales acá está fragmentos de zafo bueno, muestran a un artista con una enorme libertad afectiva con una enorme era realmente una artista avanzada sí, en esa época sí no íntimo también sexual bueno, hay un punto, digamos no revelado también que justamente se puede ver en las cartas sobre todo, digamos pero sí en lo artístico ya es muy difícil ocultar eso ¿no? entonces es muy interesante sí quería preguntarte eso porque me parece bastante complicado tener que armar como el guión curatorial digamos ¿cómo lo diagramaste? o sea, ¿cómo te sentaste? ¿lo pusiste por época? ¿cómo hiciste ese trabajo? el trabajo tuvo que ver un poco con varias cosas por un lado nosotros también coeditamos un libro que había producido Jorge Correa que es el coleccionista con el cual trabajó y realizó una biografía muy extensa que hemos presentado también y que vamos a presentar en el marco de esta muestra un libro muy completo de la vida de Mariet y él había hecho un trabajo bastante extenso en función de ordenar en términos de capítulos y demás una serie de una especie de cronología de Mariet lo cual nos ayudó muchísimo a entender determinados momentos pasos situaciones que no tenían tanto que ver con un análisis estilístico pero sí con un análisis más más articulado en torno a su vida sus viajes sus contactos entonces cuando yo me encontré con eso tenía un patrimonio muy diverso porque decidí trabajar en la sala con un patrimonio más vinculado a lo pictórico de Mariet y que realmente tiene una estética más más bad painting más del freak más de otro tipo de imágenes que yo realmente considero transsurreales que es como traspasar inclusive lo estilístico del surrealismo es como ya traspasar el mismo género en todo sentido el género en términos de identidad en términos estilísticos en términos de una amplitud en cuanto a libertad con la que ella se tomaba el modo de producir su propia imagen en sus propios figuras entonces decidí como que eso seguramente que son los últimos años iban a estar en la primera sala y después entonces creo que es como una especie de shock entre esa maría y después pasas a ver una cronología un detalle que está muy articulado en torno a la documentación al archivo entonces lo primero que ves es una gran cronología con también una una unas 30 casi unas 40 horas o un poco menos de libros también ordenados cronológicamente para que veas los distintos estilos y también esa cronología acompaña un poco los viajes ¿no? como esa primera parte en Viena Alemania después Mediterránea y después finalmente París después Inglaterra el exilio digamos en Inglaterra y después hay otro que es otro núcleo Argentina otro núcleo después un núcleo de sociedades bibliófilas que ella trabajó con sociedades bibliófilas de mujeres en París que me parecía muy interesante y después al final como ese ese momento años 30 20 30 que es como más intimista y donde está casi toda su erótica ¿no? y el contacto ahí con ciertos círculos literarios franceses decidí yo sí pero bueno había había que es una manera es una primera manera creo me parece que ella tiene tantas puntas para tirar claro que esto es una primera forma pero realmente tengo un acá en el museo trabajamos con un equipo increíble que está todo el tiempo pensando también puntas trabajos y entonces también con ellos pensamos que artistas contemporáneos podían participar también muy específicamente o muy puntualmente con cierta producción de Mariette ¿no? para traerla más todavía más al presente sí hay cartas también de ella hay cartas ¿y de qué tratan las cartas? ¿son de amor? ¿de qué? sí sí hay una carta es interesante el tema de lo pistolar ¿no? de lo pistolar porque nosotros ahora vivimos en otro tiempo sí pero esos eran unos tiempos extraños eran unos tiempos largos eran unos tiempos donde en la carta se revelaban tantas cosas tantas cosas y entre ellas como la intimidad entre ellas la perplejidad la desazón la tristeza el mandar una carta incluso tiene cartas Mariette que no mandó porque no sabía dónde ir a parar entonces con la guerra era difícil también que algo uno lo enviara de llegar a destino nunca sabía si eso ocurría sí y también era común escribir una carta y no enviarla nunca ¿viste? también también está de hecho tenemos una sí que ella le envía a una a su amante Erika Marx y y es una carta que no le envió ¿viste? que no le envió pero es una carta de amor claramente una carta de amor y bueno es muy muy emotiva después hay una que le manda al conde Bogone que es su tercer marido entonces le dice mira no sé cuándo te voy a ver porque prácticamente cada uno tuvo que parecer a lugares diferentes en el 39 y tampoco era fácil de hecho se reencuentra en la Argentina mucho tiempo después así que como en el 45 o en el 46 o sea es increíble realmente como como vivía Mariette y con qué fuerza lo hacía porque nunca dejó de trabajar siempre siempre de manera muy profesional también